Y en varios barrios se cortó la luz. Lo que no se corta es el calor. Estamos en alerta naranja. Están toda la gente esperando que llegue la lluvia para que baje un poco la temperatura. Puede ser a partir de esta noche. Mañana vamos a tener unos grados más abajo, pero todavía hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Estamos bajo alerta naranja y la salud está en juego también. Hay que tener cuidado con esto. Son días de calor agobiante. Ayer fue otra jornada de calor agobiante con una sensación térmica que superó los 35 grados y que mantuvo el alerta naranja en la ciudad, que hoy también se mantiene. Un llamado de atención para bebés, para niños, para adultos de más de 65 años y personas con enfermedades crónicas. ¿Qué se recomienda? Tomar mucha agua, evitar comidas abundantes, bebidas alcohólicas afuera. Sí, afuera, totalmente. Infusiones también, lo que sea, tés, bebidas calientes, evitarlas. Consumir frutas, verduras, usar ropa con colores claros. Y para hoy hay que tener en cuenta que se espera otro día insoportable. De 36 grados, un grado más, grado menos, es lo que vamos a estar midiendo. Pero el tema es la térmica. ¿Dónde se va a ir la térmica? 38 grados en el día de hoy puede ser. Al atardecer van a estar llegando las lluvias, tarde-noche. Después, el alivio. Mañana la máxima va a ser solamente de 30 grados.